El ojo que escarnece a su padre y menosprece a la enseñanza de su madre, los cuervos de la cuñada lo saqueen y lo devoren los hijos del águila. Proverbios 30 a 17 Padres e hijos Este es un proverbio bastante fuerte, pero revela la seriedad de la consecuencia de quien se burla de su padre y desobedece a su madre. Honrar a los padres es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Efesios 6, 2 y 3 Anteriormente mencionamos la importancia y los beneficios de quien practica la obediencia. Hoy veremos un poco de la otra perspectiva. Es decir, la de los padres. En la carta a los colosenses, Pablo exhorta a los hijos a obedecer en todo a sus padres, pero también orienta a los padres a no exasperar a sus hijos, para que no se desalienten. Colosenses 3, 20 y 21 A los fariseos les aconsejó que los padres no provoquen la ira de sus hijos, sino que los críen con la disciplina y lo amonesten en el Señor. Los padres no deben usar solamente la autoridad que tienen sobre sus hijos. Es necesario, sobre todo, mucho diálogo y oración. Esto no significa criarlos con libertinaje, sino con disciplina, pero principalmente en la palabra del Señor. ¡Gracias! ¡Gracias!